Al país ¿Por qué? Porque lo necesitamos todos, no yo porque es la verdad A toda la gente que nos viene a visitar acá a Mar de Ajo y familias y en especial el Cruz Social de Mar de Ajo Y porque fue un año muy bueno A mi hija Porque es una buena persona porque es enfermera en el hospital y porque da todo por sus pacientes A mi mamá y a mis papás ¿Por qué? Porque se lo merecen, creo que son las personas que se merecen que le vayan bien Menos a más que a cualquiera A Boca ¿Por qué? Porque soy fanático de Boca A todo el plantel de Boca Juniors ¿Por qué? Porque soy hincha de Boca y quiero que gane Boca y va a salir campeón Boca Y bueno, una feliz fiesta para todo Mar de Ajo y toda la gente de la costa A la familia ¿Por qué? Porque los amo A mi familia ¿Por qué? Para que no vayan mejor las cosas No fue muy bueno este año para mí A mi hija, él y da Candela Ruiz ¿Por qué? Y porque la amo, él lo... La amo Al país ¿Por qué? Y para que estemos mejor para que podamos tener un año de trabajo y de salud Y a todo el mundo ¿Qué querés que le digas? No tengo en especial Mirá, si te tengo que decir la verdad Al que le podría haber deseado un buen 2017 Ya no está Que era mi amigo y mi hermano A mi papá ¿Por qué? Y porque la paso mal este año Y yo que a Mar de Ajo venga mucho turismo A eso le desearía Que fuera bueno esta temporada Eso me gustaría Porque viene medio flojo Pero me gustaría que eso sucediera El país ¿Por qué? Porque estamos muy mal Entonces desearía para estar todos, todos mejor Con trabajo, con salud A todas las personas buenas A las que hacen... A las que hacen bien Yo especialmente a mi familia A mi marido Y a mis hijos ¿Por qué? Y porque se merecen Por el apoyo que me dieron este año Sí, especialmente a Facundo A Roberto, mi marido Y a mis nenes Sofía y Santino Y a todo el pueblito acá ¿Por qué? Y porque se lo merecen todos Trabajamos todos